Cuando ella mueve la chapa, el piso lo trapea. Trapea, 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 trapea. El piso lo trapea. Mueve la chapa y mueve la chapa y mueve la chapa y tú le das abajo. Mamá, 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 suelta. Mamá, de que se quilla, que yo sé que está revuelta. Te quieres que te tepe en la cintura completa. Quieres que te bailes y te dejas. ¡Viva, viva! Má, mamá, mamá, gózale. Si te pide un beso, ven, dámelo. Yo sé que estás pensándolo. Llevo tiempo intentándolo. Mami, esto está olvidándolo. Sabe que tu corazón conmigo te hace bomba. Sabe que esa beba está buscando de mí, bomba. Conocí una señora en la ciudad de Monterrey. Tenía 37 años, yo no lo podía creer. Conocí una señora en la ciudad. ¿Qué es lo que tiene? Yo no sé que me mata y no sé por qué. Muéstrame ese tatuajito secreto que no se ve. Porque tú, tú, con ese tatu. Muévelo, sacúdelo. Muévelo, sacúdelo. Que el diablo te chuve. Muéstrame ese tatuajito secreto que no se ve. Se trata para todas las malas que quieren la dieta. Ya llegó la hora de moverlo. Muéstrame ese tatuajito secreto. Muéstrame ese tatuajito secreto. I wanna roll with him a hot that we will be. A little gambling is fun when you're with me. Where's the world that is not the same without a gun? And baby, when it's late. Sigue mi sabio consejo Y tu recuerdo Me está matando Hasta la muerte aquí estaré esperando Nunca lo olvides Te sigo amando Hasta la muerte aquí estaré esperando Por siempre Antes que te vayas dame un beso Solo quiero un beso más I'll be there another one last time Feel good Feeling shitty in my bed Didn't take my fucking mess Hyper pop up in my ears Everything just disappears Don't wanna be someone else Just don't wanna hate myself Just don't wanna hate myself Instead I wanna feel good I'm on a sugar crash Y con Yo no tengo pa' darte ni un beso Pero si puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito Pero es gratis bailar pegadito Yo no tengo pa' abrirte champaña Pero si cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco Con orgullo Todo lo que tengo es tuyo You know I'm just a flight away If you wanted you could take a private plane A kilómetros estamos conectando Y me prendes aunque no me estés tocando You know I got a lot to say All these voices I'm trying to crit net neck Go on a big neck Mine is selling crit neck For the street neck And I got a big big belly For the chit jack Here's a job I'll drop it on my car So I had to let back the seat Let back So I didn't Bad 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 boy I don't want to go And that's why I've been so many years Bad 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 boys I try to get the beat This song This will be what it's for This song Bad, 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 bad Machadita, paradita, tú me encantas como sea Ese cuerpito, cinturita, cualquiera de ti te desea Y no lo exculco, estás tan buena Ay mamá, que cuando te veo El corazón a mí me hace pito, pito A tus vídeos, yo soy adicto Esta noche tengo Hey, 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 hey I am as excited, but to make a lucky But before I leave you alone, tell me what you know What you know, what you know I ain't even know it, ain't know it, ain't know it, ain't know it, ain't know it Take the car here to the state, then you see the nigga throw it, nigga throw it, throw it, throw it, throw it, throw it Throwing that ass for days, booty going up, down I ain't got no problem spending all of my money ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!